qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito al canal por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita me encuentro con mis socios el evita del ejemplo mental que lo que mi gente escuché en la web nosotros vamos a hablar hoy de cosas que no nos gustan de la banquera si él suelta el celular para que le lleguen las ideas escuchen bien hablando con una banquera vaina que no nos gustan de la banquera que lo que primer dato es si usted está trabajando en una banca verdad usted tiene que estar adentro 99% de la banquera paran afuera y cuando tú vas ellas se quillan de que ya viene este como que uno va a pedir para la banca pero venga acá y a frecura tú sabes que ya trabajan la mayoría es por necesidad de verdad pero se quillan entonces cuando la votan tú la ves llorando es un dato es que ya no le duele en los cuartos de del dueño de la banca segundo dato si usted no quiere trabajar en una banca no busque trabajo suerte su banda porque porque cuando uno va y ustedes están afuera siempre sean para adentro no hay sistema sabiendo uno que hay sistema hay un nombre de que no hay sistema de que no hay sistema que diablo es que no hay sistema pero ven acá no y lo bacano es oye cuál es lo bacano de la banquera o sea yo no tengo en contra de ustedes ustedes son el final y hay banquera que se ven bien no porque hay banquera que quillan pero son y se ve y son bien no son todas son de buen corazón y son banquera que hasta te fían pero siempre tiene un carajito acotado ahí y un cuantosito y siempre que no hagan bulla en una habitación uno tiene que hay de que diga secretear los números porque el chamaquito está dique acotado déjense de eso y páguenle a una mujer para que le cuiden a esos muchachos con no paran si entra el paso que que el niño está durmiendo y tienen tres y cuatro muchachos yo conozco banquera con cuatro muchachos porque no te planifican a ti tú a planificarte y te dicen que no es ya yo lo que pasa es que hay una hay una ley que la banquera cuando van a trabajar una banca le prohíben la planificación yo creo porque hay no 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 porque yo conozco una que pide prueba de embarazo todo lo mal ya tú sabía puesto que se nos conseguimos no conseguimos una banquera oye lo que pide un prueba de embarazo no tienen banquera para trabajar llévate de mí que un abuso porque la banquera siempre viene no hay sistema viven como que ya lo que pasa es que es un trabajo como asequible o sea mamá más fácil de cualquier mujer conseguir un ese por ejemplo un trabajo rápido pero la banquera que me están escuchando saben que todos entraron y que para un tente ahí y al final duran años duran años como banquera porque se clavizan ahí porque imagínate ella no hace nada otro dato de la banquera si yo me saco un palé usted no tiene que decir me dije dame lo mío porque cuando yo pierdo tú me devuelve si lo primero que hay ahí es un letrero que dice no fío está bien usted no fía pero cuando yo me saco lo primero que dice la banquera dame lo mío de una vez hay cuando yo pierdo quien me da lo mío entonces y hay banquera que te pone a coger lucha de porque no estoy hablando de todo esto en general pero estamos hablando que de 100 banquera 98 hacen esto si usted se ofendió es porque usted hace usted una de las otras dos que están aparta ya es otro tema y no este día venimos a buscar 600 pesos cuando vamos a la banca que lo deben todo que no le pagaron y yo ya que lo que pasa con la banquera que la banquera tú la vi ahí hoy y después dije que la mueven para otro lado y tú perdiste tu cuarto por eso no nos prohibieron venderle a la banquera lo teníamos prohibido cuando nosotros vendíamos productos de belleza porque la banquera los primeros que le preguntaron a las mujeres para no perder el tiempo tú eres banquera tú eres banquera porque a veces ya estaban en su casa y cogía la línea y paraban en la banca a veces eran día libre y cogía la línea y como ya no paraban en su casa en el turno de la tarde y había que entregarse la banca había que llevársela a veces eran cuartos perdidos y usted está apérate no hubo una que me pagó una banquera una banquera muchacho también me compró una cerveza de eso yo recuerdo una vez que ya compró dos cervezas que eso era cuando vendíamos productos y porque llegamos a una casa para que ustedes vean que no se puede subestimar a nadie mucha gente que viven en casones grandote compile cuarto no pagan y recuerdo yo que esa muchacha nada más tenía dos sillas plática en el coche y la y dice ella mira hacer esa yo la entregue así pero yo estoy seguro que esa no la va a pagar tú verás que te que va a ser así y si la paga yo te voy a regalar dos cervezas de eso ya tú sabes 15 días porque a los 15 días que se iba a cobrar el producto cuando fueron 15 días la muchacha le tenía todos los cuartos completos y ese era el primer pago como de cuantos pagos era como de seis pagos no no eran tres pagos tres pagos cuatro tres o cuatro pagos en cinco en 15 días fue a todo y dijo el diablo y ahí compró dos cerveza jumbo recuerdo yo en ese eso pasó con una banquera que ella ella me la entregó ella no sabía que era banquera pero a veces uno tú sabes cuando estaba seco enganchaba su línea porque cuando no dejaba línea banquera eso enganchado pero corrimos con suerte no porque era la vuelta era señores escuchen bien para que ustedes entiendan lo que está pasando aquí y lo que son de otros países sepan como los dominicanos no buscamos la vida nosotros dejábamos cuántas ampollas 16 24 no no era 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 cuatro paquetes de jave 6 6 son 12 24 ampollas nosotros dejamos 24 ampollas así para que ellos sepan ampollas o sea que lo conocen dominicano ampollas eran anticaídas para el pelo eran goticos goteros para que le quede como así un frasquito como así eso costaba 125 pesos entonces tú lo muerto era era se la dejábamos gratis los 24 ella le dábamos un mes 15 días pues 15 días 15 días 15 días más un mes para que vendan 24 ampollas a 125 pesos que yo le proponía vendan a uno y medio a sus amigas y cojan los otros cojan los 25 para ustedes se ven un refresquito y venden las otras o rifen entonces el dinero le sacan el dinero y regalan las ampollas y dan a uno y medio verdad y mucha la vendían a uno y medio entonces era vender 12 ampollas en 15 días y 12 en 15 días más o si tú la vendía todo en una semana dos semanas llamaba y te ganaba algo más te regalaban si la vendía antes de los 15 días una jalea una creativa una queratina y le vamos a seguir contando anécdotas de la calle porque ahora estamos en el tema de cosas que no nos gustan de la banquera la banquera pero era así entonces cuando usted lo vendía completo en el mes usted llamaba que la vendió o pasamos por allá y le entregábamos una línea completa si la vendía antes de los 15 días le regalábamos una línea y una queratina o una jalea eso era lo que nosotros hacíamos en la calle señor otro dato de la banquera van que era si usted bebe yo no tengo que ver que usted beba que cada vez que uno pasa por donde una banquera cómprame una cerveza y yo no me lo bebo yo para tener que comprarte una cerveza activa aunque era mira a ver si tú te ubica ahora yo tengo una curiosidad yo nunca he visto una banquera cristiana la banquera no puede ser cristiana pero está bien porque 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 eso es número al azar loco pero que eso no importa porque la iglesia rifa que lo mismo que iglesia claro hacen el barón rifa ya no hacen sorteo y yo no he visitado fila iglesia hacen sorteo de que de que esa iglesia es demoniada eso mentira olvídese de eso eso no eso no de ningún demoniado bien yo te lo voy a dar con la biblia ahora mismo está bien pero está bien por hoy estamos hablando de la banquera suelta no 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 para completar esto y sanar esa curiosidad este pero acá quien es loco aquí que quien es lo que aquí nadie lo que usted está haciendo diciendo que él va a la iglesia sigue ese del demonio diciendo una verdad una iglesia que rifen que hagan sorteo en el demonio escriba lo que yo y le voy a enseñar prueba y le voy a decir el nombre del que lo va a decir hacen sorteo de que de que de que para profundo que si yo que eso no se puede hacer es una iglesia en demonios o satanita escondidos de un dentro de la iglesia se van a perder todo el mundo se van a perder eso se va a perder es que eso no tiene que ver con la salvación olvidar claro que tiene que ver heredia tengo el pastor josé heredia señor en la línea te voy a hacer una pregunta de un joven cristiano que tengo aquí es cristiano muy moderno él dice que él va a muchas iglesias que hacen que tuvo a mucha iglesia que hacen rifas hacen sorteos y él dice que eso está bien dame ese dato pero yo quiero que tú me digas por medio de la biblia y excusa me porque no sé lo que tú estás haciendo porque jugar trabajar en banca o porque es rifa no es debido en base a la biblia pero está hablando estoy hablando acerca de lo que es la suerte y acerca del juego de azar ahora mismo no te puedo decir con esa actitud porque estoy casi entrando oculto y tú sabes que cuando uno tiene que buscar un texto bíblico hay que buscarlo claramente pero pregúntale hacen sorteo en iglesias si o no? hacen sorteo en iglesias hay congregaciones que hacen sorteos pero no es que es debido no es debido pero la mayoría lo hacen si o no la mayoría lo hacen no todas simplemente no todas las congregaciones la hacen pero yo no digo que está mal que los porque un sorteo por ejemplo puede ser un sorteo un ejemplo una licuadora, una lavadora, una cosa, para ayudarse para el profundo de la iglesia, ¿sí o no? si hay muchos que lo hacen para el profundo de la iglesia pero no es debido a lo que él dice yo digo que eso no importa escúcheme, lo que estoy diciendo es que después ¿cómo tú vas a tener la cachaza de decirle a una gente que no va a ir a una banca? de pelota es verdad pero es lo que estoy diciendo es una persona que no apueste cuando tú haces lo mismo que él es que yo te diga así que no fume droga pero yo la vendo es verdad, es verdad dale Heredia, muchas gracias para lo que te digo ok para lo que te digo la mayoría de iglesias mi gente, ¿estoy mal o estoy bien? es que es así póngalo en los comentarios es así pero lo que estamos discutiendo de ahorita es que están en demoniato estoy diciendo son iglesias diabónicas porque eso no es debido eso no es debido volviendo al tema de la banquera una cristiana no puede ser banquera ¿por qué? porque es como de vicio yo te digo no fume pero yo vendo la sustancia ok, ok, perfecto, está bien estamos claros ahí mi gente ya ustedes saben cristiana que estén de granada que no hayan trabajo no vayan a una banca yo no voy a dejar que sus hijos estén de granada si una cristiana está de granada y no pasa trabajo están pasando un buen proceso o dos tienen que meterse en ayuno y oración porque un cristiano no está sujeto hasta de granado porque somos hijos del dueño del oro y la plata no me hagan al gaste más este tema porque yo soy un tipo demasiado conocedor de la palabra el cristiano que está di que de granado de guandule di que que es seco que lo trajo métete en ayuno y oración porque tú estás fuera de la gracia de dios porque tú no estás sujeto siendo hijo del dueño del oro y la plata hasta di que de granado sin ninguno y di que lo demonito bendecido güey espérate espérate como ese susito que una jipeta es de que se levanta tú estás equivocado espérate tú estás equivocado tú estás diciendo o sea tú estás diciendo que 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 porque porque tuve un cristiano que no tenga dinero o sea que tú no sabes por el proceso que está pasando que eso fue lo que dije o está pasando por un proceso pues yo no soy loco por un proceso de dios que dios lo entenderá sí o está fuera de la gracia de dios él sabrá porque no fuera de la gracia de dios porque tú puedes ir a la iglesia y tú metete un baño entonces tú te ves que estás teniendo mal tú tienes que saber dentro de ti yo estoy fuera de la gracia de dios por eso que yo hice que me jale el cuero me sobe el ganso le llega señores no por otra pero que si seguimos tranquilo 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 güey mi gente pónganse a analizar ven este video un par de veces este tiene esa coexperiencia de jale hacer el cuero y de todo porque él lo hace como muy perfecto sí o no pónganlo en los comentarios que es lo que se jale el cuero sí o no